Finalmente Guadalajara presume mejoría, pero no encuentra a los jugadores en la mitad de la cancha que le puedan generar fútbol hacia el frente. De Nigris y Márquez mosqueándose a la ofensiva de Guadalajara, no le llegan balones. Guadalajara con la posesión de la pelota, pero no la pone en una zona donde pueda generar peligro y a final de cuentas le cuesta mucho hacerle daño a la gente del Atlas de Guadalajara. El clásico terminó empatado apenas en el último suspiro Chivas con una bonita pared de Marco Fabián, pero entiende el capitán de Chivas, Luis Ernesto Michel, que evidentemente el discurso se va agotando y la paciencia también en el aficionado del Guadalajara. Mira, eso se ha manifestado, creo que se habló que iba a ser un clásico frío y me dicen que fueron 35 mil personas, entonces creo que nos conectamos bien con la gente, en ningún momento hubo desánimo de ellos, a pesar del gol siempre cualquier jugada la vitoreaban a nuestro favor. Entonces, digo, es el camino, tenemos que ganar, tenemos que sacar de tres puntos y en eso vamos a trabajar. Y del otro lado, nos podríamos engañar pensando que Guadalajara agobió al Atlas, cuando me parece que Atlas buscaba en el contragolpe matar al conjunto de Chivas del Guadalajara. Eso sí, debe quedar claro, un penal clarísimo del tamaño del estadio del Guadalajara, que en el último minuto le pudo haber cambiado la historia, evidentemente al conjunto de los rojinegros del Atlas, porque le puede salvar o no la chamba a su técnico, el gordo Marzat, y que el árbitro no se atrevió a marcar en el último minuto con un estadio casi lleno en el clásico tapatío. Eso deja más frustrado, arde la úlcera, lo dice el capitán Leandro Cufré. Decir que si hubiera marcado o no realmente es algo contra los árbitros y nosotros no podemos, que seguramente hay otra gente que se va a dedicar a criticar o a hacer polémica y también a ver estos errores o aciertos arbitrales que nosotros no podemos entrar en esa polémica. No, al primer tiempo nosotros salimos, hicimos el gol, los primeros 30, 35 minutos, después obviamente ellos trataban de empatarnos antes de irnos al entretiempo, después sí le dimos un poco más de terreno para agarrarnos, que le demos las pelotas a los tres centrales, que ellos manejaran, no le dejamos espacio arriba y lo teníamos controlado porque no habían llegado, salvo un tiro de Negui que estaba ahí, pero creo que en todo el partido que hayan hecho una de pelota parada, un cabezazo de pelota parada y otro tiro, creo que era muy poco, pero bueno, definieron ese faltando cinco minutos y la verdad que, pero no, la verdad fue acierto de ellos, pero también nosotros por ahí lo podíamos haber liquidado antes. Y con este robo para el Atlas de Guadalajara, clarísimo en el clásico, Chivas ahora tendrá que pensar en la gente de las Águilas de la América, mientras que los rojinegros recibir a un descolorido Cruz Azul que se mete a la cancha del Estadio Jalisco, los ecos después del clásico que se jugó en la casa del Guadalajara. Desde la capital Tapatía, la casa de Chivas y Zorros, en el clásico del descenso, Víctor Manuel González.